Hey Cubo Reza, nada que andamos otra vez, esta vez les voy a enseñar como purgar el aire o el calentón de tu casa pues así en Estados Unidos pues como ya viene la temporada de frío, la temporada de nieve y todo eso pues hay que tener calientito la casa y todo, porque si no, pues no se va a calentar la casa así como de estos es de gas todavía y pues hay que purgar, aquí en el tapón tiene que sacar todo el aire y el agua para que pues, para que caliente si al 100 ya en la temporada de frío, hay otras casas que ya no usan de esto nada más la luz, pues eso no se necesita este purgar ni nada de eso, pero hoy les voy a enseñar como se hace con esto lo primero que vamos a tener es un desarmador, no sé si, un desarmador pequeño de estos y un botecito y también esto pues para llenar todo el agua que sale aquí, ok, y pues vamos a ver Raza pues como vean Raza, aquí está el tapón para sacar el aire que tiene estos calentones, esto se llena de agua, no sé por qué y pues vamos a quitar un poquito para que salga el agua pues miren ahí estás, ya va saliendo el agua ahorita ya va saliendo Raza, miren les voy a mostrar un poquito más aquí, miren, ahí va saliendo el agua no puedes esperar un ratito, unos 5, 10 minutos o unos 13 minutos máximo para que salga todo el agua y pues para que se caliente así más chingón la casa y todo eso ahí va saliendo el agua creo que ya está Raza, lo vamos a cerrar miren todo este agua que salió, lo vamos a tirar aquí en el bote así nomás vamos a taparlo bien aquí, cerrarlo para que no haya fuga ni nada de eso aquí lo mismo Raza, también vamos a quitar el agua de aquí en el baño y siempre lo mismo aquí para sacar todo el agua ahí ahora ya lo vamos a cerrar para que porque ya está caliente ya la casa y eso fue todo por hoy Raza recuerden, solo nada más necesita tener esta herramienta, este desarmador después este bote pues para que todo el agua que vaya saliendo se va a tirar aquí y no en el piso y pues eso es todo Raza y pues nos vemos para la próxima